Y bueno chicos, estamos grabando, what's up bro chicos, estamos grabando, no se como vaya a salir este video, no se chicos como vaya a salir este video, pero lo que si o si es que estamos grabando, chicos, el audio no se como vaya a salir, estoy grabando con un nuevo micro, no se si este bien configurado, no se si no chicos, presten mucha atencion, vale, estamos en una cuenta super fachera, vale, esta es una cuenta nuevecita de paquetes, la estoy chetando, vale, ya la estoy chetando, se llama novato, vale, no le he puesto nombre ni nada para que tu sea que le ponga tu nombre, ya sabes que si quiere participar para ganarte una cuenta, solamente tienes que darle like a este video y suscribirte con tu campanita activada, vamos a hacer un truco en el dia de hoy de como activarla, lo que es la tarjeta de membresía, muchas personas quieren activar la tarjeta de membresía totalmente gratis, esta tarjeta de membresía se activa nada mas y nada menos que con 10 dolares, vale, 10 dolares, ok, 10 dolares, antes eran 9 punto y pico, ahora son 10 dolares, los diamantes han subido, como saben, todo ha subido, bueno chicos, presten mucha atencion, vamos a poder hacer este truco en una cuenta principal, y también en una cuenta secundaria, vale chicos, así es que todas las personas, ahí esta Ninja GM Pro, muchísimas gracias por suscribirte crack, ya estas participando, así es que todas las personitas que quieran participar, también se pueden suscribir en este video y participar, recuerda darle like a este video y suscribirte con tu campanita activada, ok chicos, lo que necesitamos para poder activar una tarjeta de membresía, es obviamente dirigirnos a donde esta la tarjeta de membresía, aquí como ven esta tarjeta de membresía mensual, vamos a activar la mensual, nos dicen que nos cobran 10.84 dolares, esos dólares americanos, amigos, así es que ya saben, 10 dólares.84, vale, así es que nosotros vamos a activar esta tarjeta, la verdad es que todavía está muy barata, como la vamos a activar, muy fácil, lo único es que tenemos que darle a comprar, activarla, automáticamente le damos muchas veces para que se cancele, ahí está y se cancela el pago, dice pago cancelado por el usuario, vale, le damos de nuevo y cuando la estemos dando, vamos a darle muchas veces, ahí está y te va a decir pago cancelado por el usuario, luego te va a estar arrojando un código, que ese código debemos de anotarlo, así es que por favor toma papel y lápiz para que anotes ese código que te van a estar dando, vale chicos, cuando cancelamos la compra debemos de aprovechar y en una de esas cancelaciones vamos a anotar ese código, y ese código lo vamos a tener para nosotros hacer una reclamación, vamos a hacer una reclamación para que nos manden nuestros diamantes a nuestra cuenta, vamos a hacer esto, vamos a primero hacer la compra, si tú quieres una tarjeta de membresía que sea del valor de una semana o mensual, te sugiero que elija la mensual porque es la más cara y a donde te van a llegar más diamantes a tu cuenta, vamos a elegir esta, entonces le damos ahí, rápidamente le tocamos a la pantalla y te va a cancelar, aquí debajo te va a estar tirando un código, dice pago cancelado por el usuario, antes de darle a ok debemos de coger esta referencia que es un código que tenemos, y con este código podemos hacer una reclamación, el código es 70, vale 70, 03, 70, 03, míralo acá chicos 70, 03, ponemos barra, vale ponemos barra, barra lateral derecha, ponemos barra 70, 03, barra, prefiere más, vale dependiendo de donde tú estés, si tú estás en prefiere más, hazlo en prefiere, este bug a mí me funciona en prefiere más, no sé si otra persona tenga en el prefiere más, si tú tienes el prefiere más, pues mucho mejor porque este truco lo estoy haciendo en prefiere más, no sé si tú tengas el prefiere más, si no lo tiene descarga, te lo crack, no pesa nada, entonces vamos a poner punto, vale, prefiere más, x, prefiere más con x, ponemos punto y ponemos daimon, vale, daimon en inglés, diamón, escribimos así mismo, diamón, diamón, vamos a poner diamón con d al final, y ojo, va minúscula, va minúscula, 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 diamón, así mismo, diamón, chicos, vale, y si quieren para las personas que están aquí, crack, diamón, tienen que copiar este código porque este código es el que le va a estar dando los diamantes, diamón, vale, vamos a poner punto ochenta y uno, punto ochenta y uno, no, punto ochocientos diez cuarenta y uno, ponemos punto ochocientos diez cuarenta y uno, punto ochocientos diez cuarenta y uno, este es un código, este es un código que usan las entes de Garena para poder, chicos, para poder así conseguir, para poder conseguir, por ejemplo, una reclamación, con este código nosotros vamos a hacer una reclamación, vamos a ver, esto no me dejes aquí, que es este número, cuál será este número, ochocientos cuarenta y uno, entonces vamos a poner barra, vale, vamos a poner barra, 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 ochenta y uno, ok, vamos a poner ahora barra, pusimos barra lateral, así van a poner la barra tal cual como está, ochenta y uno, cero, once, vale, cero, once, y vamos a poner barra de nuevo, vale, esta barra van como con una barriguita, ahí está, crack, ponemos barra, y ahora ponemos barra lateral, vale, derecha de nuevo, y aquí ponemos dos mil veintidós, aquí ya lo que viene es la fecha, dos mil veintidós, ponemos raya, ponemos una raya ahí en el medio, vale, un guión, ponemos cero ocho, punto cero seis, ponemos cero ocho punto cero seis, ponemos cero ocho punto cero seis, ponemos raya de nuevo amigos, vamos, raya de nuevo, y ahora ponemos veintitrés, que es la hora, vale, la hora donde está, vale, no sé, esto es esto, veintitrés, como esta es la hora, ma amigo, la hora, la hora, veintitrés, dos puntos, esa es la hora, la zona horaria, dependiendo donde tú estés, o la zona horaria que tenga tu equipo, amigo, eh, cuarenta y cuatro, dos puntos, cero ocho, ahí está ese codigazo, amigo, este código, lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar, lo copiamos, ahí está, ya lo tenemos, vale, miren, este codigazo que ustedes tienen aquí, este código le va a servir para ustedes hacer una reclamación, ahora le voy a enseñar cómo se hace una reclamación, vale, cómo se va a usar, ya una vez tengan ese código copiado, vale, ya una vez tengan este código copiado, se van a meter aquí a donde está la tuerquita de configuración, y aquí chicos, donde está la tuerquita de configuración, vamos a venir aquí a donde dice soporte al jugador, vale, chicos, aquí donde dice soporte al jugador, ahí, amigo, le van a entrar, ustedes van a entrar ahí, a donde dice soporte al jugador, amigos, aquí está, van a entrar ahí, soporte al jugador, le va a abrir una pestaña, vale, ahí va a venir que él con una pestaña, y van a poner una reclamación, vale, le voy a enseñar ahora cómo se hace esa reclamación, con el código que ustedes anotaron, vamos a hacer una reclamación para que la tarjeta de la membresía te la pongan como que está activada, lo que va a pasar es que el juego va a detectar de que tú hiciste una compra de membresía, pero que el juego no te la activó por un error, vale, esto es lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a buscar un ID diferente, donde tú tengas una cuenta secundaria, vale, tú te vas a buscar un ID de una cuenta principal, esto lo vas a hacer, amigo, con una cuenta secundaria, todo esto que estás haciendo, lo vas a hacer con una cuenta secundaria, vas a buscar un ID donde tú tengas otra cuenta que te lleguen los diamantes, o que te llegue la tarjeta de membresía activada, obviamente, este truco, o este bug, lo vas a hacer en una cuenta secundaria, porque obviamente, eso que estás haciendo, amigo, es ilegal, eso no se lo recomiendo, amigos, es un bug, pero el juego, pues, todo el mundo lo está haciendo, no te voy a decir que lo haga, amigo, yo solamente estoy explicándote, y pues lo puedes hacer en una cuenta secundaria, ya que si te banean tu cuenta secundaria, pues no pasa nada, amigo, te creas otra cuenta secundaria, y lo que va a pasar es que los diamantes te van a estar llegando a tu cuenta principal o al ID que tú pongas como destinatario, vale, entonces vas a entrar aquí a la tuerquita, vas a venir aquí a donde dice soporte al jugador, y vas a enviar una reclamación con tu ID donde quiera que te lleguen los diamantes, voy a estar dejando en la descripción del video, y en el comentario fijado, un video completo que le hice para que vayan a verlo, amigo, por si quieren hacer este truco, o este bug, completamente lo quieren hacer ustedes, y pues quieren más información para que lo hagan desde el principio, paso por paso le voy a estar dejando en el primer comentario fijado, y en la descripción del video, este video para que lo veas, vale, amigo, así es que te deseo muchísima suerte haciendo este truco y perdona el audio, amigo, sé que está un poco muy fachero, pero yo sé que te va a gustar así es que muchas gracias, crack, y hasta la próxima